FURIA ALÉJATE DE EMANUEL A ver si lo escucharon o si no lo escucharon Ponemos pantalla plena, perfecto, escuchamos el grito Vamos a ver porque por lo que veo en pantalla estaba Rosina, estaba Nicolás Y estaba Zoe en el patio cuando gritaron, repito, FURIA ALÉJATE DE EMANUEL A ver No, boludo, tremendo grito Pero se escuchó el grito FURIA ALÉJATE DE EMANUEL Ay, pero no se escucha el grito Ay, yo quiero el grito, chicos Quiero a ver si se escucha bien clarito o no Eso quiero, eso quiero Aparentemente no lo escucharon ¿Sí? Por cámara, ¿no? Nosotros no lo escuchamos Quiero ver por qué no se graban Quiero que se graben cuando van y gritan Así uno entiende mejor porque, viste, con las cámaras muchas veces, como en este caso, no lo poncharon Y es imposible de saber Escuchamos ahora a pleno Ah, boludo, tremendo grito FURIA ALÉJATE DE EMANUEL Sí, ya Dos veces lo gritaron clarísimo FURIA ALÉJATE DE EMANUEL Adelante de EMANUEL Y sí FURIA, te gritaron Te gritaron FURIA ALÉJATE DE EMANUEL Uhhh, me encanta cuando se chusmean todos los gritos Quiero sangre, quiero quilombo Me encanta eso Mirá cómo van las dos y chusmean Muy bien, muy bien Muy bien que aprendan del mejor Muy bien Te gritaron FURIA ALÉJATE DE EMANUEL Dos veces FURIA ALÉJATE DE EMANUEL ¿Cuándo? LA CARITA LA CARITA Quiero sticker de esto Quiero sticker de esto Es buenísimo Es la cara Se nos dijo Es la cara Como, como, como Como, como, como Estaba ahí chico No puedo creer Necesito sticker Mirá, mirá, mirá Alguien puede Mirá la cara de Virginia Virginia que entiende todo Mirá Virginia Como le gusta también el puterío Mirá Vamos otra vez Retrocedemos Dos veces ¿Cuándo? Recién Julia Alejante de Emanuel ¿Qué hacían así boluda? No te quiero hacer camión toda la semana ¿En serio? No Encima me encanta que las otras dos Lo dicen al unísono Como dos chiquitas son Tienen y si parecen de 15 años Las dos Julia Alejante de Emanuel O sea que sos la próxima como decía Cata Te queda poco cariño Upa Upa Te queda poco cariño Te queda poco cariño A ver Ay furia en los oídos hija mía Los oídos Pero ¿Por qué gritaron eso? Bueno Las caras de Emanuel diciendo Se la comen cruda ¿No? Se la comen Son cizañeras ¿Eh? Les gusta ¿Cómo le gritan a Julia? ¿Cómo le gritan a Julia? ¿Cómo le gritan a Julia? Igual está re lejos ¿Está en serio? Emanuel Si te llegan a traer ¿Por qué es joder? Ropa Y pelucas Va a ser tu última semana Así que Empezá Por eso Por eso Por eso La cara Ah ponen Ponen Mirá 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 La carita que le puso La carita que le puso Parecen de preescolar Exacto Si 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 Otra vez Pará Otra vez Julia Alejate De Emanuel Si ya Dos veces lo gritaron Clarísimo Acá quiero ver Ya Me voy a dejar de vos Cariño ¿Cuándo? Recién Julia Alejate De Emanuel Lo gritaron ¿Y boluda? Yo te quiero ser camión Toda semana ¿En serio? ¿Cómo tomará esto? Necesito que Furia se vaya a hablar urgente Con una persona Para Para ver Qué opina Verdaderamente Porque acá está Jodiendo Se entiende ¿No? Que lo jode Y se joden los dos Pero quiero ver A ver qué piensa de esto Bueno Ya está con los gritos Me cansaron Me mata Acá están las dos Si Si Rosina Y Zoe Son Bellota Y Burbuja Es una cosa Es una cosa impresionante Ya están gritando cualquiera A Furia le sirve Ema Para el plan Que están llevando a cabo Él no habla nada Atrás de ella Y solo por el hecho De que sea una garrapata De Joel No sirve aún Que se vaya O se pelee con Furia Dejen de joder Con los gritos Me mata Me mata la reacción De Furia Y de Emanuel Él reacciona Pero a la vez Les da igual Claro Como que les da lo mismo ¿No? Y las otras dos En coro Es tan caótico Todo Amo Extraño esos momentos Si me encantó Es tremendo Lo aburrido Que está este GH Fue lo más emocionante Que pasa En la casa Son los gritos ¿No? Que hace la gente En todos los gran hermano Hubo gritos Pero la cantidad Que hay en este Ya siento que es exagerado Que paren un toque Con los gritos A cada rato Gritando Cagan el juego Dejen de gritar A Furia Le conviene que Emma Esté en la casa Bueno Si no Si no Me parece que a los dos Les conviene estar juntos ahora Nos conviene Seguir Haciéndonos Los boludos De como guían a Furia Con los gritos O sea Cero aislamiento Están arruinando todo Por las pelotudas De Twitter Eso Esa fue Kata Te apuesto Lo que quieras Te queda poco cariño Te queda poco cariño Amenaza La Furia La amenaza La amenaza ¿Cómo es? A Emma Que paja los gritos así No son importantes Y no aportan nada Al juego de Furia Claro porque Igual Furia no es No es No es boluda Sabe que no lo va a tomar mal Supongo Lo entiendo así Lo entiendo así Pero Me causó Impresión La La forma de las chicas Poco se habla Que les quedaba para comer Y aún así Le pidieron comida A Del Moro Ah sí Este es un tema hermoso también Pero antes de ir con la comida Vamos por favor Al cruce en vivo Entre Joel Y Licha Que fue hermoso Fue épico Fue épico Vamos Fue épico ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!